Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y pues hoy estamos acá en Watch Dogs 2 como pueden estar viendo No sé por qué la policía ha parado ahí, no tengo ni idea Vamos a ver si nos podemos llevar este carro acá Nos podemos llevar el carro Vamos a ver primeramente por qué la policía paró ahí Y si lo jodemos un poco Porque quien no sepa acá podemos hackear, ¿Ven? Vamos a joder a la policía un poco Ay dios ¿Qué es eso? Ven aquí, vamos Te haré pagar por esto ¿Eh? ¿Entiendes? Esa no fue mi intención Ok, hay que cambiar de carro primero Tengan cuidado Estás loco ¿Qué es eso? Perfecto Hola, necesitamos una ambulancia ahora mismo 911 Me llamaron a la puta policia ¿Alguien es que te parta la cabeza? El CCOS confirmó su ubicación La policia está en camino Hay quien nos acaba de entrar Me cago en todo Oye, ¿Matarás a alguien así? Oye ¿Dónde estaban los vientos? ¡Sí, tú! Aquí la policía, deténgase Oye, oye tú Esperen un momento Vamos a darme aquí Vamos a ponerlo ahí No sé qué mierda estoy haciendo ahora mismo Pero bueno Hay que escaparnos a la policía Central, el sospechoso sigue por la zona Busquemoslo Para el vehículo, irrítase ahora mismo Esto, este juego Si no me El sospechoso escapó Vamos a seguir hasta que salga Tengo problemas aquí Somos la policía Deténgase ahora Ok, ok, ok Vamos a detenernos En serio Para eso quería que me detenieran Creo que me les escapo ¿Cómo hay? Central, el sospechoso se fue Vamos a buscarlo Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ahí hay gente ahí adelante Me los he perdido Ok, ok Ahora empezamos de nuevo Lo que tenemos que hacer es ir a Primeramente coger ese carro Oh Wow Bueno, primeramente hay que ir hacia Está vacío, eh Nos podemos llevar el carro de policía Creo que con el carro de policía podemos hacer más cosas Bueno, lo que tenemos que hacer es Cómo se abre el mapa, que no tengo idea Oh, tienda de aplicación Tengo que comprar acá, como ven, cosas Aquí, esto lo tenemos que comprar Esto es una aplicación de canciones No sé lo que es ¿Qué más podemos? Esto Estas dos cosas no puedo todavía Pero esta de acá sí Ya lo hemos instalado todo, ¿no? Sí Ahora sí tenemos un mapa, como podemos ver He tenido que instalar la aplicación del mapa Uy, ¿qué es esto? Total Motors Vamos hacia ahí Es un lugar de comprar carros, creo Vamos a nuestro supercarro de policía Quiero también ver el mapa como tal Se puede hacer bastante parkour por lo que he estado viendo Vamos por acá Está súper bonito el mapa, ¿eh? Súper bonito Oh, dice que hay que comprarnos unos pantalones Como ropa y eso Eso no lo podemos hacer desde el teléfono, ¿no? No Yo he desactivado la música, pero acá podemos poner en música, miren Solo que todas van a ser con copyright Ya estamos acá en el lugar este, como pueden ver Me ha tomado bastante llegar acá Pero hemos llegado Vamos a para aquí Ups Nos pudiéramos llevar ese carrito, ¿eh? Vamos a entrar Y vamos a ver Tenemos una moto acá para ir Serio Nos tenemos una Van a hablar cada vez que yo hablen, señores Bueno, tenemos una moto acá para ir Un carrito Un carrito extraño Que está bonito Y otro acá Que no lo quiero Este sería el manager de De esta acá, ¿no? Sí Muy bien No hay nadie ahora mismo cuidando de esto No entiendo Nos hemos escapado en una moto Supongo que en una moto es más fácil escaparnos A la policía Llevo como 10 minutos en este juego y ya he tenido más de 5 persecuciones Nos perdimos de vista Nos perdimos de vista ¿Qué mierda acabó de pasar? ¡Para el vehículo! ¡Irrítase ahora mismo! Mira, 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 mira ¡Ja! Me has mandado el helicóptero y todo, no entiendo ¡Deténgase ahora! Ok, 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 ok ¡Aquí la policía! ¡Deténgase! ¿Qué es esto acá? Uy, otro dealer, creo que es que se llama este tipo Donde ven, dejan autos, ya ustedes entienden ¡Escúndanse! ¿O es el mismo? No, no es el mismo, vamos a llevar nuestra carla ¡Somos la policía! ¡Deténgase ahora! El sospechoso nos atendió a Cletus, hagamos un salido Ok, vamos a hacer algo Cuando me la escape esta policía vamos a una tienda de ropa Y no nos vamos a meter más en problemas Ya estamos llegando acá A la tienda de ropa que me pueden estar viendo No me ha querido robar ningún carro No estoy bien nada de eso Es esta de acá Ok Podemos hablar con esta persona de acá si no me equivoco Incluso... Yo me deserré Yo me deserré Bienvenidos a PrivateStock Si lo quiere, lo tenemos Esta semana, ofertas geniales en camisetas ¡Hola! Vamos con uno de estos tres de acá Ajá, con estos tres Vámonos con... estos de acá Acá de aquí vamos a escoger... Vamos a escoger este 207 dólares Qué mierda No sé si ponerme algo de gorra o gorros No sé Vamos a poner una vestida Nos vamos de negro completo ¡Oh! Podemos escoger la mochila ¡Wow! ¿Cuál es la que tenemos? Una negra Vamos a escoger... Esta roja Es que no... Vamos a ver los zapatos Estos tres de acá son convence si no me equivoco Vamos a irnos Vamos a irnos con los de la bandera Marica Y que más tenemos... ¿Y qué más tenemos? ... ¿Qué hacen esos policías? ... Hay que buscar un carro para llegar a... A la misión A la misión... Pero hay que alejar un poco de la policía No queremos que... Que nos fallen Vamos a probar... Vamos a probar esta aplicación que tenemos acá... Que se llama... Auto perdido ¿Qué queremos? Un... Vehículo pesado... Muscle car... Vamos con esto... Muscle car... Vamos con... Este... No podemos... Todos están cerrados... Entonces ¿qué les es el punto? Miren en auto deportivo si nos podemos llevar este... Ok... Perfecto... Un... 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 Mírenlo acá, ok. Me gusta eso, eh. Puedes pedir el carro. Me imagino que según vaya subiendo el nivel, voy a poder tener mejores carros. Uy, ¿vieron esa moto? Qué mierda. Wow. No me la voy a llevar solo porque no quiero policía, pero en otro momento será mía. Vamos por acá. Está súper bonito el juego, eh. Ven. Hoy voy a intentar subir otro video de este juego y... y eso. Pero tampoco quiero hacer este demasiado largo. ¿Dónde es que tenemos que ir? ¿Es ahí adentro o no? Vamos a aparcar por acá. Y vamos adentro. Acá. Perfecto. Te dan la bienvenida con eso, eh. Debes. Qué lindo. Oh. Todos son tipos de hackers. Ya he visto la historia de esto y son todos hackers. ¿Esto es real? Esto es tan sano porque si mejor acostúmbrate. Ah, sí. Los bárbaros están a punto de entrar a la ciudad. Dispuestos a reventar romanos. Sí. Nos concentramos en operaciones muy llamativas para que nos conozcan, se diviertan y descarguen nuestra app. Claro. Tranquilos. Empezaremos con algo divertido. No entiendo nada, bro. Ok. Marcus. Me alegra verte sano y salvo. No estaba muy seguro después de tu paseo nocturno. Ven. Tienes que ver esto. No sé ni quién me llamó, pero bueno. Creo que fue este. ¿Qué es esto? El DeathSec original de Chicago realiza operaciones coordinadas en las que todos perciben el mismo objetivo. Me llamó este acá. Se rumorea que este grupo sin cabeza tiene en realidad gente en la... Admira nuestra app de investigación código abierto. Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que... Ok. ¿Y qué hace la app de investigación? Volvernos más hábiles y resistibles para... O sea que... Si quiero no lo dejo hablar. Vieron como que... Si el Kung Fu... No lo dejo hablar. Esta es la app de investigación. Control remoto. Esto. Oh, pudiera... Uy. Me gusta eso. Ya vamos a dejar esto aquí porque creo que se está haciendo demasiado largo el video en general. Y eso. Si vienen un poco más por la tarde y si no lo subo, pues lo subiré mañana bien temprano. Eh... Este ahora... Estará el video ahí arriba. Pero bueno, va a ser de este mismo juego porque hasta ahora lo estamos probando, ¿no? Vamos a probar acá. Ahí pasan cosas raras. Me gustaría decir que hay un tipo dulce y sensible bajo su apariencia huraña. Pero estoy seguro de que también lleva a un cabrón hijo de puta adentro. Ni siquiera sé quién lo reclutó. Simplemente empezó a aparecer por los espacios del hacker y a crear sus herramientas de destrucción. Al principio, pensé que exageraba. Que era un soplón del FBI o algo así. Pero no hay gente capaz de las acrobacias suicidas que hace este tipo. Pienso que en el fondo, a Grinch no le importa morir. Ya, ya. Ahora sí vamos a hacer videos. Creo que podemos hacer algo bastante cool que si venimos a cámara. Ajá. Eso, eh. Espero que les haya gustado el video. Denle like si les gustó en serio el video. Y quieren que suba más de este juego. Comente que quieren que haga en los comentarios. Donde más lo van a comentar. Suscríbanse para más videos que ya estamos en 241, 40, no sé. Suscriptores y... Bye, pa. Bye, pa. Ahora sí nos vamos.